¿Qué tal? ¿Cómo están amigos? Yo soy Dene Quinsunza, les saludo con mucho gusto desde las instalaciones de Grupo Televisivo Guanajuato y les tengo una muy agradable noticia para las personas que están buscando chamba, para las personas que están buscando estar, salir en alguna película. Estamos con Gavino Llebra. Gavino, platícanos en qué consiste este proyecto nuevo de Amat Escalante. Bueno, amigos, buenos días. Miren, estoy solicitando 40 extras para empezar a rodar la película sobre la minería aquí en la ciudad de Guanajuato. Entonces, yo necesito 40 extras y 10 mineros que estén desempleados. Empezamos a rodar la película el día 10 de enero, o sea, este lunes que viene. Ustedes lo que tienen que hacer es llamar a este número para que los contraten inmediatamente. Ustedes tienen derecho a preguntar cuánto es lo que les van a pagar. Ustedes van a preguntar por Mori Magaña. Entonces, si estás desempleado, si estás desempleada, te invito a que marques a este número e inmediatamente se te contrata para la película Imperio Caído sobre la minería aquí en la ciudad de Guanajuato. A mí lo único que me dicen es que esta película se va a filmar en parte en la Presa de la Purísima y en algunas de las ruinas de las minas de aquí de Guanajuato, ¿verdad? Entonces, terminando esta película, vamos a empezar una segunda película. O sea, son dos. Estamos hablando de dos. La segunda película se llama La Suerte de Juan. Es sobre los cristeros. Ahí vamos a necesitar más gente. Vamos a necesitar gente. Con perdón por lo que voy a decir. Vamos a contratar también gente lisiada. Que le falte un pie, que le falte una mano. Que no puedan ver, que anden con muletas, con bastón. Para darle una oportunidad a toda la gente para que trabaje aquí en Guanajuato en la segunda película. Aparte de ellos, los que trabajan en la primera película también, ¿qué requisitos necesitan? ¿De qué edades? ¿Qué tipo de perfiles son los que requiere esta nueva producción de Amate Escalante? Bueno, esta es una oportunidad que se le da al pueblo de Guanajuato de 18 a 70 años. No importa que sean prietos, feos y chaparros. Lo importante es participar porque todos llevamos un talento adentro. A mí me contrataron, me dijeron que yo tengo perfil de artista, pues yo no me la creo. Pero bueno, yo le sigo la onda, ¿verdad? Entonces, yo le doy muchas gracias a Pimienta Films por darme la oportunidad y darnos la oportunidad a todos los guanajuatenses de participar. Yo quiero que este beneficio quede aquí entre mi gente de la ciudad de Guanajuato. Les repito, lo único que tienen que hacer es llamar a este número. Llamen inmediatamente a este número. Tienen de hoy hasta el domingo. Pero mientras más rápido llamen, van a entrar más rápido a la película. Muy bien, pues ahí está el mensaje para todos. Miren, aquí les dejamos también la parte posterior de este flyer, donde está IBM Casting, están estos señores de Pimienta Films, y están ahí colaborando también con el gobierno del estado, seguramente con el Fondo de Creación Cinematográfica. Pues ahí está el mensaje, Gavino, para toda la gente que le guste, que quiera salir. Ya ven, como usted dice, pues no se requiere un perfil determinado. Incluso hay una inclusión en la segunda película que se trata sobre los cristeros para las personas discapacitadas. Algo que quisiera agregarle al público que no les hayamos dicho hasta este momento. Bueno, en la segunda película se les va a hacer un casting. Una prueba, ¿verdad? Pero tengo yo entendido que lo que quieren son extras para la segunda película que se va a tratar sobre la guerra de los cristeros. Posiblemente la estemos filmando en la cuenca de Lorito y en Santana, en San Juan de Rayas, en las ruinas, en las ruinas de la mina de Garrapata. Cerca de San Vicente, dándole un toque de antaño, de vejez. Estamos hablando más de 100 años hacia atrás. Exactamente. ¿Verdad? Pues ahí está. Guanajuato, Patrimonio de la Humanidad. Guanajuato y sus minas adyacentes que pueden venir con nueva, que pueden surgir con nueva vida con este proyecto que arranca próximamente. Para el Sistema de Noticias de TV Guanajuato, con imágenes de Víctor García, informó Denec Insunza.